Muy buenas amigos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri y les traigo una buena y una mala noticia La primera que les voy a dar siempre, como siempre, es la mala Primero que nada voy a aclararles algunos puntos porque no quiero que se malentiendan Probablemente aquellos que están suscritos y hayan participado en el último sorteo Probablemente se sientan incómodos por no haber ganado Primero que nada, una disculpa, no pueden ganar todos, eso hay que entenderlo, es un sorteo, sale quien sale Lo hice de la manera más legal posible, no he tenido ningún problema precisamente por eso Tengo las evidencias precisamente porque, no me han hecho ningún reclamo Pero es mi obligación hacer una aclaración Porque no puedo quedarme con la copia de Yusofar nada más así Porque sí, que vamos a saber en un momento más a usted quién es Si es que usted no lo recuerda, si no tengo los videos para mostrárselo La razón de por cual se lo decido dar a una nueva persona Que en este caso es el segundo jugador O la segunda persona que sale de los tres primeros Es decir, primero salió Extra, si no me recuerdo Luego fue Laikan y luego Asiantu, creo que así es Edward Asiantu, que era el que se había ganado la copia de Yusofar Lleva aproximadamente una semana, no ha contestado Entonces creo que ya es suficiente tiempo para que haya contestado Por cuestiones personales no puedo esperar tanto tiempo Pues nada, iba yo a resortearlo Pero resortearlo sería meterle mucho bronca Entonces pues vamos a pasarlo al segundo En este caso a Laikan, que es el que se va a ganar O se ganó la copia Esperemos que nos responda Vamos a hacer nuevamente aquí en vivo el chat Voy a entrar a su cuenta Ya porque ya entré más o menos a donde está Parece que es un streamer de Perú o algo así bien raro El tipo es una persona que se dedica más o menos a lo mismo que yo Pero de una forma más profesional, por así decirlo Y pues bueno, primero que nada voy a mostrar las evidencias Porque yo no quiero que quede dudas de que digan Ah, es que no lo entregué De hecho le voy a pedir lo mismo que le pedí a Asiantu Que se registre conmigo, que responda Obviamente por alguno de sus videos Y que haga un video le voy a pedir como lo iba a hacer con Asiantu Es decir, Asiantu que yo haga un video donde recibió las copias Donde yo hablé con él Todas las evidencias que yo hablé con él De aquí a otra semana Pues para que se les entregue la copia Ustedes vean el video de que sí se les entregó la copia Y él está jugando su copia de Jesus of War En este caso a Lycan Así que vamos rápido a esto porque nos tardamos mucho Bueno, la primera prueba que tenemos chicos es El video se subió el 21 de septiembre En el cual se sortea O más bien se enseña a quién fue el ganador En este caso tenemos a Edward Asiantu Lo voy a poner en grande para que no pierdan detalle Más o menos por aquí Si no me recuerdo empiezo a hacer el sorteo Primero, el primer ganador fue Esdras Para que no se apure Tenemos el segundo que se llama Lycan Y tenemos el segundo que es Lycan ¿Vale? Que es el que se le va a dar la copia La razón de por qué se le va a dar la copia a Erick A Lycan en un momento más Voy a demostrarles donde ya le hice Obviamente en este momento ya le hice la invitación Precisamente estaba yo grabando Y le hice la invitación Pero por cuestiones de error Que obviamente lo voy a poner al final del video Pues no se pudo grabar como yo quería Entonces tuve que hacer una regrabada de video Pero bueno, no pasa nada En este video es donde se hace la petición Para el juego de Jesus of War Aquí está la petición de Edward Asiantu Quiero mi copia Fue hace dos semanas Lo mismo que Lycan hace una semana ¿Vale? Aproximadamente Recuerden que el sorteo Aproximadamente se hizo hace una semana O sea que todavía entra dentro del periodo Lo de Lycan ¿Vale? Y como es el segundo que aparece en la lista Que acabo de mostrar aquí Pues obviamente después de Lycan ¿Vale? Sigue el de Asiantu ¿Vale? Que es el que está aquí Ahora, ¿Cómo contactamos a Edward Asiantu Para decir que realmente ya no le vamos a dar la copia? ¿Vale? Vamos a ir a la cuenta de Edward Asiantu Como pueden ver es la misma La muchachita Edward Asiantu Y como pueden comprobar Acá está Edward Asiantu ¿Vale? Este Edward Asiantu Es el mismo que está acá No es una copia Pueden checar la dirección Aquí arriba No hay ningún problema El video en el cual le mandé el mensaje Fue en este que se llama Dinosaurio congelado Far Cry ¿Vale? Hoy para que vean que la fecha Si está siendo Es 9.16.55pm De septiembre Y venimos al video de Edward Asiantu ¿Vale? Aquí está el video donde yo le pedí Hace una semana precisamente Le mandé Hola amigo Un saludo Soy tu amigo Bill Del canal de BlackBear Para ponerte de acuerdo contigo Como enviarte los datos de la cuenta Así puedes acceder a tu cuenta Debox Lite Ultimate On Gen Software 5 Para consola o PC ¿Vale? Aquí le hicimos el comentario El aviso Para que él nos contestara Eso estamos hablando Que fue hace una semana aproximadamente Y el video en el cual hicimos el sorteo Fue el del 21 de septiembre Así que si queremos ver fechas 21 al 30 Aquí está 21 al 30 Ha pasado más de una semana Y por lo tanto Estamos quitándole a Edward Asiantu Ese Esa ganancia que tiene Por así decirlo ¿Vale? Déjenme encontrar el video Que está haciendo ruido Vale Bien aquí Nos venimos a la cuenta de like Yo le agradezco que haya participado Y pues Más que nada Pues aquí le mandamos el mensaje De este video Que es este de aquí Que es este de aquí El de subiendo el rango Sin piedad ¿Vale? Y aquí en la parte de abajo Le vamos a mandar Mira aquí Le vamos a mandar El mismo mensaje Que le mandamos a otro amigo Solamente le agregamos Por favor conteste aquí Si no es en mi canal Y tienes de tiempo Una semana Para reportarte Dice Si pasara la cuenta Si no pasara la cuenta A alguien más Saludos Felicidades ¿Vale? Lo mismo que con Acianto Si no se reporta Y si se reporta Pajaré un video Para que vean Que si se reporta Y obviamente Le voy a pedir los mismos datos Que le voy a pedir A Eduard Acianto Así que bueno chicos Esas son las pruebas Con las cuales Yo me estoy trabajando Para que vean Que realmente Se va a entregar la cuenta Y pues bueno Laican E Que es el ganador Así que bueno Laican Espero te haya gustado O te vaya a gustar Tu copia de G-Software Y un agradecimiento A todos los que participaron Nuevamente Y espero su contestación Si no Pues tendré que verme La necesidad de sortearlo Por una Ahora si Pues ni modo Después si no contesta Vengan pues sortearlo A alguien más Así que bueno chicos Yo me despido Soy Vir Como siempre cumpliendo Salven a su princesa Estudien muchísimo Y nos vemos La próxima Hola pendejos He poseído a Vir Muy próximamente Nos veremos Por el día de Halloween Esperen mi video No olviden suscribirse Comentar Y hacer sus maldades Del día Yo soy el señor Espalda plateada Y nos vemos En otro video Ay güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy Uy Bueno Como iba diciendo chicos Me perdí Uy No sé qué pasó Siento frío Dios Bueno chicos Hoy con este frío Voy a ver qué madre Me está pasando Lo más el clima Me dio frío Este Espero les haya gustado El capítulo chicos Capítulo Espero que les haya gustado El sorteo Espero hacer más Antes de terminar Voy a decirles Muchas gracias A todo eso Que se han suscrito Gracias a eso Se suscribieron mucho Igual gracias Por todo lo que están haciendo Veo que les está gustando Un nuevo formato De reaccionando a Y vamos a seguir Más con ese formato Y espero que sigan Comentando más fuertemente Precisamente Dos personas El día de ayer Me comentaron Algunas cositas Y Perdón Fue lo más agradable Del mundo Así que bueno Yo me despido Y platicamos En otro video Soy Bill Estudien Salud Que sea princesa Chao Hoy día 30 Del 9 A las 8.53 Lo estoy haciendo Este Es aquí Es aquí Aquí está Miren Like and E Se llama Vamos a ponerle A ver si este contesta Contestar Ven Suscríbete Comparte Este video Ven A ver Giz Nos vemos En otro video Y Y Y Gracias por ver el video.